Yo, jaja, desde el 169, jaja, dice, yo, yo Hacemos rap, lo tuyo es cacique One sign of the inferno, I feel the match pa' que se ubique En la cultura somos como un verga, so a tu tabique Tenemos el pique a la verga, esa perra no quiero que de amor me explique Tanto cantas, tanto mientes, lo real se siente Por eso canto pa' toda mi gente, que lo prenden a las 4.20 A veces la boca que no les entiendo nada, chameando en pico y pala Soñando con Ferrari pero a la estilo Impala Yo les he tirado hueso y aún así me ladran Yo lo hago como yo, tú lo haces como muchos Tiene pistola pero no cargan cartuchos 169 hasta los 86, no tenemos break No prendan la mecha que le pegamos con zurda También con la derecha, pa' muchos putos la calle se le vuelve estrecha Se le vuelve estrecha, 169 Morros cállense las bocas, locos somos de barrio La 169, pegando tan duro Me ubicas en la zona donde se producen las rolas que escuchas Risa tu flow, no tengo ni un low Bajo el calor se siente tu brisa, te mato con risa Tanto que hablan de sus clicas y siempre andan solo Claro, siempre nos ubicas, la 169 pegando tan duro Te tumbo tu muro, ya, te tumbo tu muro Mi letra hereda tirada desde la banqueta Lo que mucho les cuesta, somos los perros que representan El rap en la calle lo llevo en mis venas En mi barrio hay morras buenas, rimas que suenan Me gasto toda la sema pa' que siga la fiesta Se juntan la banda completa y reportan La calle 169 a motapesta Ya se la saben, a motapesta Francesa Alcudia Bonjour, Jonathan Master, Pato, One Six Night, loco Ya, 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 ya la saben Dicen los David Dile seco, como se mueve esto Ya, 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 ya se la saben, locos Familia callejera de por vida De por vida Yo